Bueno, otro vídeo de Rocket League, a ver qué tal se nos da hoy el tema, porque vamos, espero que mejore la cosa porque se me está dando fatal, la verdad, no os quiero engañar, pero no buscaré excusas, pero la mayoría de mis partidos estoy teniendo compañeros de hacerse un 0-0-0-0, de hacerse un 0-0-0-2, y bueno... Hay partidos donde yo he empezado fatal, lo he hecho fatal, pero aún así he hecho algo, ¿sabes? Sí, sí, vamos, bien, así que bueno, estoy un poquito bajo de ánimos, espero subirlo con un par de partiditos donde se dé bien la cosa, y como siempre os digo, intento, si subo 2-3 partidos seguidos, pues si pierdo uno, nada, pues no pasa nada, yo lo subo, tranquilamente, Pero si grabo dos, gano uno y pierdo el otro, más que por no querer subir derrotas y que parezca que siempre subo, que siempre gano, que no sea así, yo os lo digo, y además veis el rango, veis todo Es más que nada por... porque si ya empiezo, estoy perdiendo un partido, baja mi intensidad y mi actividad en el vídeo, ¿no? Entonces se os puede hacer un poco más... no sé cómo decirlo, ¿no? Así que eso, con fuerza y a tope Vale ¿Qué decir? Os he cambiado la forma de grabar el Rocket, ahora como veis, aparte de que... qué cagada, de que la pantalla pues os sale prácticamente cuadrada la del Rocket Baje un poquito la resolución, calidad y tal, sobre todo para que los vídeos se vean más fluidos Y ya no eso, sino para que me vaya a mí mejor el juego... no me jodas, tío, has fallado eso, tío, estabas solo ¡Bien! Vale, vale Bueno, mate Y bueno, pues como vemos aquí es otro de estos compañeros que si yo meto Gol no dice nada, si lo metes le digo Nice Y tampoco dice nada, así que le van a dar por el culo, voy a jugar con él, voy a intentar ganar Le voy a decir otra vez esto Y bueno, me parece que ya Ha entrado en razón y ha dicho, joder, he sido un borde de mierda con mi compañero y él me está animando Voy a darle las gracias, ¿no? Después de minuto y medio Así que nada, lookers ¡Ah! Vale ¿Me lo quitará? No ¡Qué mal! Bueno, es un pase decente Por lo menos No estoy, ¿eh? Las tuyas ¡Uf! ¡Uf! La he rozado con la chepita lo justo Vamos, ahí ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mételo! 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 ¡Entra! ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Madre, ¿qué ha hecho? ¡No! ¡Ah! ¡No tengo turbo! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me lo han quitado! ¡Me lo han robado, chico! Esa mía ¡No! ¡Buenísima! Lo vas a fallar, cabrón ¡Vamos, ahí! ¡No! ¡Cabrón! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué haces, tío? ¡La madre que lo parió! Bueno Dos minutos Tenemos una ventaja de dos goles Y... estoy sudando un huevo ¡Dios! Vale Bueno Vale Ahí me he colado yo Otras veces digo Que no me sigan Pero ahí Le he visto yo a él Y he ido a por el balón Porque tenía el turbo completo No, tío El rebote es mío ¡Bua! ¡Brutal! Vale No van a por ella Ahora sí Pero es mía Joder Que vaya hostia Le da a mi compañero Vaya hostiazo ¡Uff! Si enchufo esa con el culo Para adentro Hubiese sido un pase Muy serio ¡Vamos! Buen pase, chaval Hanjan Bueno, vale El primer partido Termina bien Comentaros Antes de nada ¡Vamos! En el segundo Rapidito Y a ver si hay suerte División 2 Aspirante 3 Es mi nivel Actual Ya os digo que En la anterior temporada Llegué a Estrellita Azul Primer Nivel Y bueno Es el nivel que creo que merezco mínimo Pero ya os digo Entre Sobre todo el nivel de los compañeros Que tocan a veces Muchos Troll Que hay Trollazos Pues bueno Hacen que esté en este nivel La verdad que no puedo poner excusas Porque yo he tenido partidos malos Pero en general Los que he perdido Han sido por estas razones Y me da bastante rabia Me frustra bastante Eso en este juego Y es por lo que estoy No estoy jugando tanto últimamente Uff Buena Así que vamos a ello A ver si hacemos 2 de 2 Subo el vídeo Y os tengo que hablar de una cosita Que os va a gustar Porque Tengo en mente otro sorteo Para Muy muy pronto Si bien la semana que viene Si no la siguiente Esa es mía Joder tío Que breva Agua en la leche Esa es Ay compi Tenía que estar ahí Bueno Y es un sorteo Que no tiene nada que ver Por ejemplo Con el código De Warcraft Que ya Os di hace unos días Es algo material Lo que he pensado Y hasta aquí puedo Hasta aquí puedo Daros la información De lo que va a ser Esto de momento Puede que cambie La idea del sorteo Y lo que va a ser Pero de momento Esto es lo que yo quiero Daros Buah Buenísima Esa salvada Que no sé Cómo ha podido pasar Hostias Buena 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 Ah Mierda Tengo aquí un turbo muy bueno Muy rico Muy riquito Así que eso Eso tiene que ser Eso no Fuera 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 Buenísima tío Buenísima Es tuya Si le ha dado un poquito Me pone un pase tremendo Tío Vaya pase me ha hecho Fatal Wow Tío Si has hecho un pase de mierda Bueno Madre mía tío Haré algún día Dos de dos Tío Me cago en la leche Si es que ves Cuando ya Uff Pedazo de salvada Aunque no lo ponga Chaval Cabrón Me ha quitado el turbo Tío Qué maldito Tío Tío Mételo Tú por tus huevos Tío Tío Mételo Si era a tirar Bien Bien Venga A ver si se sube Pasa que le va a faltar Un poquito de fuerza Tío Vamos Vamos Venga Esa es ¿Dónde estás? Que nos queda la mitad del partido Tío Se puede De sobra Llegas No Me toca a mí ir a por esa Vamos Ese rebote Tiene una pinta Oh Qué cabrón Me ha empujado El maldito Joder tío Qué mal Venga No puede ser Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Dos minutos Pa' dos goles Tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela De dos goles Que nos han metido Chico Síguela Síguela Que es tuya Sí Vamos El primero Vamos La remontada Está cerca Mira Mira Venga Venga No one Venga O sea Me la quería haber llevado yo Dale con seguridad Vamos Vamos Tuya es No me gusta eso Hostia Que no venga Que no venga Sí Vamos Venga Venga mételo Si lo metes ya Triunfas No tengo turbo Joder Qué mierda El turbo Tío No tenía nada Un minuto Tío Esa es Vamos Sí Vamos No tío Uff Estamos feo ¿No? No Joder Dale por favor Como falla Eso Me puede Me puede La presión Tío Venga Venga Que la tenemos Chaval Mía O sea Mía Maldito Sí Sí Uff Eso no lo veo bien A ver Vale ¿La das? Dime que sí No tío Es tuya Es tuya Es tuya Es tuya Vale Bien Uff Esa tiene que ser mía Buah Uff Esa es Uff Vamos Buah Tío No podía hacer No lo podía hacer De otra forma Ahí Lavar este Sí Vamos Uff Como la da Ay Qué lastimica Venga Este turbo Este turbo Este turbo que salga Ya tío De una vez Sí No Sí 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 Vamos Chaval Buena Vamos Vamos Sí Vamos Bueno Con este partido Os dejo Volveros a recordar Lo del sorteo Aunque ya Daré más información Al principio Del siguiente vídeo Y nada Cualquier comentario Sugerencia Perfecto Darle like Y suscribiros Adiós